José Luis Esper, buen día. Joaquín Pinajo, equipo, los saludan. ¿Cómo le va? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Esper. Por favor, un placer. Bueno, esto seguramente por su nombre usted puede suponer que es un programa agroindustrial. Tratamos de serlo. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con si usted cree que el gobierno post-elecciones va a intentar echar más mano aún a lo que es la rentabilidad del negocio agrícola-ganadero, pero sobre todo subiendo retenciones y cuál sería su opinión al respecto. Bueno, empiezo por la parte más fácil que es mi posición sobre el tema de retenciones. En realidad es un derecho más que retención, porque retención es la sensación que uno le devuelve en eso. y esto es un derecho directamente, es un impuesto a la exportación, lo cual me parece ridículo desde todo punto de vista. Mi posición sobre las retenciones es algo y conocida. Las retenciones no deben existir, pero no... Ni siquiera deberían formar parte de nuestro vocabulario un derecho de exportación. Cobrar un impuesto a las... Todo el mundo se mata por venderle cosas al resto del mundo y usted le pone un impuesto a venderle cosas al resto del mundo es una cosa ridícula que no merece el más mínimo análisis. Es una cosa de bruto, bruto analfabestia directamente. Cero retenciones para todo tipo de productos, pero para todo, ¿eh? Esto lo aclaro particularmente para lo largo, porque están los pillos de la agroindustria que les encanta. Cero retención para exportar biodiesel y mucha retención al producto de soja. No, porque eso es la misma truchada que la sustitución de importaciones de la industria sustitutiva. O sea, ¿qué quiere? Cero arancel de importación para el insumo que se utiliza para producir el bien final. Y al bien final le ponemos un arancel altísimo. No, cero impuestos a la exportación para todo tipo de productos. No solo el largo, la minería también, por supuesto, ¿no? La industria, cualquiera, cero, cero. No puede haber impuestos a la venta de productos a la exterior. Es una cosa ridícula. Dicho esto, sobre lo que va a hacer el gobierno, es una pregunta de pronóstico, ¿no? Una sensación térmica, más allá de mi postura que acabo de manifestar de manera categórica. Cero retenciones. Yo creo que el gobierno no descartaría que trate de echar mano. No, sabemos que es un gobierno que tiene ideológicamente algo contra el campo en particular. Ahora, se le va a complicar en cualquier caso todo. El 22-23 viene muy complicado para el gobierno, pero muy complicado. Yo te diría que la complicación que la economía tuvo en el 2020 por una cuarentena cavernícola, como hizo el gobierno, va a quedar chico con las complicaciones que vienen. Por dos razones. Porque si hay un acuerdo con el fondo, y lamentablemente los acuerdos con el fondo siempre van contra el campo con algún aumento de retenciones, eso va a requerir sacar un montón de basura que el gobierno ha barrido bajo la alfombra en los últimos meses, que es el atraso cambiario. Tenemos una brecha del 100%. Esa brecha del fondo va a pedir blanquearla, por eso va a poner más retenciones, supongo yo, el fondo monetario, va a haber que controlar más el gasto público, blanquear las tarifas, qué se hace con las delix. Así que el acuerdo con el fondo, si lo hay, seguramente va a haber algún ajuste que signifique sube a retenciones. Ahora, si no hay acuerdo con el fondo, el país se prende fuego a lo bonzo porque le va a defaultear la deuda al fondo, por el monto enorme de vencimientos que tenemos. Y ahí Argentina se va a tener que ir a vivir a otro planeta, como Marte, donde no hay oxígeno, ¿no? Así que se nos va a complicar vivir ahí. José Luis, buen día. El dimensionario es bastante binario, te diría, sí. Laura Ojeda, te saluda. Hola, Laura, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Le hablaste al productor, hablemosle ahora al oyente que no es productor, que está en su casa, que tiene una jubilación mínima, que tiene un salario promedio que no le alcanza prácticamente para nada. Al 70% del país, digamos. Claro. ¿Qué perspectiva tiene el año próximo para la mayoría de los argentinos? Bueno, la perspectiva es complicada para todos los argentinos. Ahora, tengo que ser constructivo también cuando uno es crítico de lo que se hace o de lo que se viene. Yo creo que ahí, objetivamente, la luz de esperanza que yo encuentro es que nosotros, en la provincia de Buenos Aires, avance a libertad, hagamos una muy buena elección, porque va a significar que en el Congreso va a haber voces que defiendan de manera muy concreta las soluciones para solucionar los problemas concretos que tiene la gente. Por ejemplo, la gente no llega a fin de mes. ¿Qué podemos aportar los diputados nacionales? Porque no podemos hacer todo, sino algo, porque hay un poder ejecutivo que está en manos del kirchnerismo, pero los diputados nacionales podemos hacer mucho para que la gente llegue a fin de mes. Por ejemplo, al revés de lo que está haciendo hoy el Congreso, que trata cualquier estupidez de ley en lugar de tratar lo relevante, habría que tratar el presupuesto de gastos que el gobierno presentó el 15 de septiembre y que hoy duerme el sueño de los justos, para que el presupuesto no tenga déficit, bajando el gasto público, congelando lo que sea necesario para que no haya déficit, no haya emisión monetaria y bajar sustancialmente la inflación durante el 2022, siendo la inflación una verdadera máquina de pobres y un impedimento para que la gente llegue a fin de mes. Otra cosa que yo veo como luz de esperanza dentro de la situación crítica que se avecina es que si nosotros hacemos una buena elección, por eso interpelo a los que nos escuchan, vamos a proponer una profunda reforma a todas las leyes laborales para que la gente pierda el miedo que tiene hoy a perder su trabajo y que el empresario pierda el miedo que tiene hoy a contratar a alguien. Así que desde el Congreso podemos hacer, si nos votan, si nos hacen entrar al Congreso, cosa que en el caso de Píparo y yo ya es seguro, pero queremos meter más diputados provinciales por la provincia y llegar al millón de votos, la esperanza de la gente está en que vote a gente que lleva la agenda de sus problemas, y eso es avance de libertad, ni el frente de todos, ni la variante de juntos que se propone en la provincia de Buenos Aires, con blandengues contra el kirchnerismo, con un peronista como Santilli, o un radical como Manes, o una socialista como Sol Wieser, no creo que esa gente vaya a ir de punta contra el kirchnerismo, y yo creo que hay que ir de punta contra el kirchnerismo en las legislativas y proponiendo de manera muy concreta, soluciones concretas a los problemas concretos de la gente. Ayer a la noche se conoció el informe del REM, del Banco Central, que releva al Banco Central, y la mayoría está hablando ya de una inflación del 50%, de más del 50% para este año y del 50% para el año próximo. ¿Vos pensás que está en línea con...? ¿Hay posibilidad de bajar esta inflación en el corto plazo? ¿O los argentinos tenemos que acostumbrarnos a convivir con una inflación del 50%? Yo te diría, a ver, estamos a mes y medio, groseramente, del fin de año, pronosticar 50% este año es casi ya con el año jugado, 50% sí, casi está autológica la inflación esa hora. Ahora, el tema de la inflación del año que viene, yo creo que, como habitualmente hace el REM, ninguno de los que están ahí adentro quiere incomodar a los gobiernos, yo creo que la inflación del año que viene, pero el 50% es el super hipertiso, con todos los ajustes que va a tener que hacerse, ah, yo no acuerdo con el fondo de tipo de cambio, de tarifas y de precios congelados, ¿no? No, 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 la inflación del año que viene puede llegar a ser hasta el doble del 50%. Por eso digo, es un escenario muy complicado el que se viene durante los próximos dos años. Miren, les tiro un dato simplemente para que se entienda por qué creo que es complicado y no estoy tirando preocupaciones al divino botón. Entre 2022 y 2023 vence la totalidad, la totalidad, de la deuda que Argentina tomó con el Fondo Monetario. Son 40.000 millones de dólares que vence, esto nunca pasó en la historia argentina. Nunca en la Argentina, que ha tenido 28 acuerdos con el Fondo Monetario, en dos años, los dos últimos de un mandato presidencial, ha vencido la friolera de 40.000 millones de dólares con el fondo. Ese es el equivalente al 100% de las reservas brutas que hoy tiene el Banco Central. O sea que la situación de Argentina en los próximos dos años es delicadísima. Por lo tanto, digo la verdad, sería poco responsable andar pronosticando qué va a pasar, porque, ya, el 14 de noviembre, ¿qué hace el gobierno si gana? ¿Qué hace el gobierno? Hablando de la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, el resto de las provincias son de segundo orden frente a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace el gobierno si pierde la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hace si gana la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hacemos con el Fondo Monetario? ¿Lo vamos a defaultear como amenaza a veces el gobierno? ¿O vamos a ponernos en serio o en broma a discutir un acuerdo con el fondo, dado que vence el equivalente en los próximos dos años a la totalidad de reservas del Banco Central? Estas son las cosas que hay que discutir, y hay que discutirlas en el Congreso, donde vamos a estar nosotros presentes, porque el acuerdo con el fondo, luego de la ley que se sancionó en los últimos años, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Donde nosotros, como gente comprometida con la defensa de los intereses de la gente, de ya no vamos a aprobar un acuerdo con el fondo ni ningún presupuesto que signifique más impuestos a la gente, de ninguna manera. Esta vez el ajuste lo va a tener que hacer la clase política, que nunca lo hizo. José Luis, lo llevo a su faceta de productor también, porque usted tiene relación con la agroindustria. ¿Qué le parece el desembarco de Domínguez en la cartera de agricultura? No, a un estúpido más típico del kirchnerismo, que no entiende nada de agro. Es parte del problema, ¿no?, de la solución. Nosotros, no solo yo soy productor agropecuario, sino que además en la lista nuestra de diputados de la provincia, tenemos al presidente de la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Semiele. Así que tenemos muy clara nosotros la problemática del sector agropecuario. Al sector agropecuario habría que eliminarle la tasa de red vial, y ya que el agro paga el inmobiliario rural, que el inmobiliario rural que lo recauda la provincia, lo que participa con los municipios para que los municipios mantengan los caminos rurales y los pavimentes de una vez por todas, en lugar de cobrar tasa de red vial. Además de que el inmobiliario rural habría que eliminar el impuesto rural complementario que se estableció en los últimos años del kirchnerismo. La otra cosa que hay que hacer, yo lo he visto en Luján, yo no puedo creer que el intendente de Luján esté pensando en cobrar la tasa de seguridad y higiene al agro. O sea, la tasa de seguridad y higiene no debería existir directamente, pero cobrarle al agro... Y hay mucha creatividad en eso. Bueno, bueno, hay mucha creatividad para cobrar impuestos. Por eso es importante que la gente que nos esté escuchando, y digo, muy diferente del Frente de Todavía Juntos, pero nosotros tenemos claro que acá lo que no hay que hacer más es subir impuestos. Acá hay que que la clase política se ajuste, eche ñoquis, ellos se bajen los sueldos, pero basta de cobrarle impuestos al sector privado, al sector que produce. Y desde ya hay que poner con claridad un cronograma de eliminación de todas las retenciones a todas las actividades, además de la eliminación de la tasa de red vial. José Luis, gracias por estar en Aire de Campo, buen fin de semana. Un placer, gracias a ustedes por el llamado, y un saludo a todos los oyentes. Muy buenos días.